La Vida La Vida Que yo me muera Como me dejas Pasando penas La Vida No busques negra, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando penas? No busques negra, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando penas? Con las tijeras Con las tijeras Con las tijeras No busques negra, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando penas? No busques negra, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando penas? Con las tijeras 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 Con las tijeras